Bueno, vamos a estudiar Parajat Ayabúa. Vamos a estudiar la pera ya. ¿Cuándo? Si funciona. Ahora que falta. Que falta. Que falta. Son dos hojas, le di la primera que dice las piedras en el monte Val. No tengo la otra. No, no, entregué una, por ahora entregué una. Para que no haya... Entregue una. Si no, no pasa nada. Si es tanto lío. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Pero ahora no está lo que estaba acá, el micrófonito. Pero digamos que se escuche desde cerca. ¿Dónde está? Acá está. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. A ver. Si se escucha. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estar más cerca. No, no, el tema es igual de... Pero de ahí me controla. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? Vamos todavía. Volvimos a las filmaciones. Ahora esperemos que tenga batería. Que tenga memoria. Se supone que tendrá memoria. Vamos, comenzamos. ¿Listo, listo? ¿Ya pusiste? Poné click. Muy bien, vamos a estudiar entonces la pera ya de la semana. Es así el planteo, sí. ¿Majonora? No dije, quieren hacer el... ¿La quieren? Bueno, empezamos. Siempre decimos así. ¿Majonora? ¡Tu casa en Israel! Así es. Digo, majonora y ustedes gritan, tu casa en Israel. Está bien, hoy hicimos la pruebita. ¿Hacemos de nuevo? Sí. ¿Majonora? ¡Tu casa en Israel! Muy bien, así es. Tu casa en Israel. Vamos a estudiar entonces... Es así. Miren la metodología. Vamos a leer el texto de la pera ya. ¿Está bien? Vamos a plantear un montón de preguntas que tenemos que contestar. Vamos a ver si los comentaristas nos contestan o no nos contestan. O vamos a ir contestando directamente. Pregunta por pregunta. ¿Entendieron? Vamos. Texto a analizar. De Barín 27, 1 al 8. ¿Está bien? ¿Lo leo en español? Dice así. Y ordenó Moshe junto con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todo el precepto que hoy te ordeno. Y serán el día en que cruces el río de Arden hacia la tierra que te dio el eterno tu Dios, que levantarás para ti piedras grandes y las revocarás con cal. Le está diciendo, prepárense. Vamos a entrar en Israel. Cuando entren en Israel van a agarrar piedras. ¿De qué piedras estás hablando? Grandes. Tienen que ser grandes. Y las van a revocar con cal. ¿Para qué? Es un monumento. ¿Qué es esto? Y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá. ¿Qué escribían en esas piedras? Toda la Torá. ¿Se puede escribir toda la Torá en una piedra? Muy difícil, ¿no? Además hay que tallar, es medio difícil. Habría que analizar para qué es el cal, ¿no? Apenas hayas cruzado el Yardén para entrar a la tierra que te da el eterno tu Dios. Tierra que emana leche y miel. Tal como él se lo prometió a tus padres. ¿Está claro? ¿La orden de Moshe? ¿Es una misbah? ¿Una vez en la historia? Si es una vez en la historia, ¿es una misbah de las 613 o no? Si es algo que se hizo una vez en la historia, ¿es una misbah de las 613 misbot que tenemos que cumplir todo el pueblo judío? Si es algo que pasó solamente una vez en la historia. ¿Puede ser una de las 613 misbot? ¿O las 613 misbot son cosas constantes? Por ejemplo, ponerse el tefilime siempre, ¿no? Sí. O sea, algo que pasó una vez en la historia. Dios ordenó que se haga eso una vez. ¿Puede ser una de las 613 misbot? No. Porque las 613 misbot son siempre, ¿entendieron la diferencia? Puede ser una orden temporal. Muy bien. Sigo. ¿Qué hacen cuando cruzan el Yardén? Cuando hayas cruzado el Yardén, levantarás estas piedras en el monte Ebal. ¿Vieron que agarraron esas piedras grandes? Las ponen en el monte Ebal. ¿Dónde queda el monte Ebal y por qué Dios quiere que la pongamos ahí? Y construirás... Ah, y las revocarás con cal. Y construirás un altar de piedra al Eterno. En ese lugar donde van a estar las piedras va a haber un altar. Tú, Dios, será un altar de piedras a la que no haya tocado el hierro. ¿Por qué tiene que ser un altar especial, no? Que no tocó el hierro. También así era el Mishkan, ¿no? Erigirás el altar con piedras enteras y sobre él vas a ofrecer holocaustos. Y también presentarás allí tus ofrendas pacíficas y las comerás en ese lugar. Y te alegrarás ante el Eterno tu Dios. Interesante. No hay muchas veces que figura esto de alegrarnos delante de Dios. Normalmente es en el templo, en el Betamikdash. Acá es la única que figura no en el templo, aquí en el monte Ebal. Y escribirás en la piedra todas las palabras de esta Torah con mucha claridad. Va a Eterno. ¿Entendió el pasaje? Pasaje extraño, ¿no? Lo conocen cuando sucedió, qué pasó. ¿Por qué es tan importante cuando entramos en Israel poner piedras grandes? ¿Dónde va a estar escrita la Torah? ¿Hacer un Mishbeah? ¿Para qué todo esto? ¿Entendió el objetivo de la clase? Objetivo de la clase, investigar textos que no sabemos qué nos vienen a enseñar. Algo más de vez. Van a ver que van a salir con cosas muy importantes. Entonces, que no hubiésemos pensado que había algo tan importante en este pasaje. ¿Ebal qué es? ¿Sinai? Es lo que tenemos que averiguar. No, no puede ser Sinai porque es entrando en Israel. ¿Y Brite o Brimite? No puede ser el monte Ebal, no puede ser Sinai. Porque es cuando entran en Israel y pasan el jardín, van a pasar por una montaña que se llama monte Ebal. Es lo que tenemos que averiguar dónde queda. Ah, ok. Eso es lo que vamos a investigar. Y van a caber que no es por nada, debe ser que es algo importante. ¿Tienen hojitas ahí? ¿Tienen hojitas? Repartí para todas. ¿Está bien? Bueno. Leímos el texto. Contexto. ¿Tienen contexto? Moshe, antes de fallecer, se preocupa de incentivar y estimular a Israel. ¿De qué se preocupa Moshe antes de morir? Incentivar al pueblo judío para que no se olviden y cuiden el pacto entre ellos y Dios. Es por eso que antes de morir vuelve a renovar el pacto y les ordena que luego que crucen en Liardén, cuando él ya no esté, dejen plasmado este pacto sobre piedras grandes a la entrada de la tierra. Miren, o sea, Moshe está preocupado porque va a morir, ¿no? Ya hicimos el pacto en el monte Sinaí, ¿no? En el monte Sinaí Dios hizo un pacto con nosotros. ¿Qué hace Moshe Rabenu antes de morir? De nuevo hace el pacto en los montes de Moab antes de entrar. Y además Moshe dice, y cuando entren, que yo ya morí, ¿no? Cuando murió, Moshe muere, van a entrar en Israel, ahí de nuevo van a hacer el pacto. O sea, la pregunta es por qué Moshe Rabenu quiere de nuevo siempre hacer el pacto. Como que quiere que no se olviden cuál es la misión, ¿entendieron? Por eso fue una vez en el primer año, otra vez en el año 40, y otra vez cuando Moshe ya no esté. ¿Entendieron las tres veces? O sea, dos veces serían en Torá, y una vez, si es cuando entren en el Yardén, cuando pasen en el Yardén, ¿en qué libro va a estar? En el libro de Yoshua. O sea, que el tercer pacto va a ser en el libro de Yoshua, vamos a ver dónde se cumplió. ¿Está bien hasta aquí? Preguntas de la clase. ¿Qué preguntas tenemos que ver? Una, ¿cuál es el objetivo de estas piedras? ¿Por qué es importante poner piedras grandes? ¿Por qué deben ser piedras grandes? Que sean piedras, pero ¿por qué grandes? ¿Por qué deben ser revocadas con cal? ¿Qué me importa que tienen cal? Es importante, es un detalle. ¿Por qué deberían colocarlas en el monte Ebal? Muy bien tu pregunta. ¿Qué pasó en el monte Ebal? ¿Por qué en el monte Ebal? ¿Qué hay en el monte Ebal? ¿Se acuerdan algo del monte Ebal? ¿Otro pasaje? Cuando tenían que entrar en Israel, separaban seis tribus en una montaña, seis tribus en otra montaña, y decían las bendiciones y las maldiciones. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay un pasaje así, que leímos la semana pasada. Uno era el monte Ebal y otro era el monte Gerizim. Ar-Gerizim y Ar-Ebal. Ebal, ¿cómo se dice en hebreo? Ebal, Ar-Ebal. Ar-Gerizim y Ar-Ebal. ¿Dónde quedan? Uno al lado del otro. Quedan Shem. ¿Conoce más o menos para los Iyubim? Yendo para Shiloh. Yendo para Shiloh. Yendo para Shem. ¿Está bien? Al norte, los Iyubim al norte. Pasando Betel, pasando Ofra. Ahí se va para Shiloh y Elib. Ahí está el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Está bien? Y un monte es muy frondoso. Hay muchos vegetales. Y un monte es muy seco. Interesante. ¿Saben cuál es el seco? Ebal. Ah, entonces Ebal sería como el... Hubiese dicho el monte Gerizim. Era más lindo. Gerizim es el que florece todo el año. Y Ebal es el que está seco. Y es raro porque está uno al lado del otro. Y se puede ver hoy en día. Interesante. Sí. Y ahí se daba la... Bueno, en ese lugar también hay que hacer esto. La pregunta es por qué. ¿Por qué deberían colocarlas en el monte Ebal y no en otro monte? ¿Por qué es tan importante este monte? ¿Qué pasó allí? Fuera de lo que les dije. ¿Pasó algo alguna vez ahí? Habría que ver en la historia. O sea, la historia significa antes de esto, ¿no? ¿Cómo sabemos dónde está este monte? ¿Para qué no dice en el día que cruces el río y Arren hacia la tierra que te dio el eterno tu Dios? O sea, ¿cuándo hay que hacer esto? Cuando pasa en el Día Arren. No es obvio que hay que hacerlo. O sea, el monte Ebal está después del Día Arren. Es obvio que cuando cruzas el Día Arren, ¿no? ¿Lo podés hacer antes de cruzar el Día Arren? No. Tienes que pasar el Día Arren. ¿Está bien? Ahí ahora entra en calor. Primeramente lo frío y después me lo saco. ¿Está bien? Le doy apoyo acá. Sigo. Otras cuatro preguntas más. O cinco. ¿Por qué se repite el tema de escribir las piedras las palabras del pacto? ¿Acaso deben escribirlas en el mismo día que cruzan el río? O sea, cruzan el río y ahí ponen las piedras y las escriben. ¿El mismo día tiene que ser? ¿Deben ser piedras que sacan del río y Arren? Ah, a lo mejor eran piedras. ¿Se acuerdan que pasó un milagro en el Día Arren? ¿Conocen el milagro del Día Arren? ¿Cuál es? Muy bien. Así como se abrieron las aguas del Mar Rojo, también se abrieron las aguas del Día Arren. ¿Sabían? No es un midrash. Está escrito en Sefer Yoyúa. Yoyúa se paró ahí y de repente se abrieron las aguas. Bueno, no era como un mar gigantesco. El río y Arren a veces más chiquitos. Pero se pararon las aguas. O sea, qué interesante. Pasó un milagro con Yoyúa. Igual que... Como Yerraven. Interesante. En Yoyúa es como un copy de Mollé. Para que como que lo vean el profeta seguidor de Mollé, digamos. ¿Qué era exactamente lo que debían escribir en las piedras? ¿Dónde deben escribir? ¿En el altar? ¿O en las piedras? Porque si dicen un altar es un lugar más grande, ¿no? Un altar es algo grande. Pero en piedras, ¿cómo escribís tanto? ¿Cuánto podés escribir en una piedra? Aunque sea grande, ¿pero cuánto podés escribir? ¿No? No mucho. ¿Por qué la Torah hace tanto en que a pie y que sea escrito en piedras grandes? ¿Se entendieron las preguntas? ¿Tienen alguna idea? ¿Escucharon alguna vez alguna interpretación? A ver. Porque, o sea, pueden escribir ahí como... ¿Qué van a escribir? ...es un espacio. ¿Qué van a escribir? Claro, tiene que ser piedras grandes para escribir. Por eso se necesita espacio. Entonces, ¿qué escriben? Hay quien dice que es toda la Torah. Hay quien dice que es algunas partes. Ah, bueno. Y dice que eso nos dice un altar. Bueno, vamos a ver. Pero, ¿toda la Torah les parece lógico? ¿Toda la Torah? No, no, no. Medio difícil, ¿no? Tendría que ser... Te tenemos que ver porque dijo... Bueno, vamos a ver. Respuestas. Empezamos. Cuando dice piedras grandes, piedras grandes. Se refiere a que sean lo suficientemente grandes como para que entre en ellas todo lo que hay que escribir. Es lógico, ¿no? Lo que dijimos es lógico. Tiene que... Suficiente grande para escribir lo que hay que escribir. Todavía no sé qué. O una segunda posibilidad es que deben ser grandes por lo que se ve. Porque lo que se va a escribir allí es muy importante. Y cuando algo es muy grande llama más la atención. Y se conserva más tiempo. Como, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Entendió las dos... ¿Por qué tiene que ser piedras grandes? Posibilidad uno. Y si tengo que escribir mucho tiene que ser grande. ¿De dónde creer que... No puede ser chiquitita para escribir. Segunda posibilidad. No. Es como que se ve como un monumento. Ah. También va a estar escrito. Pero va a quedar algo grande que se va a ver. A lo largo de la historia. Y se va a ver... ¡Uy! Esas son las famosas piedras cuando hay... Cuando los judíos entraron en Israel. ¡Ah! ¿Qué está escrito ahí? ¡Uy! El pacto. Es mejor. ¿Entendieron? Dos posibilidades. El hecho... ¿Y para qué revocarlas con cal? Me dice. Son piedras que tienen que revocarlas con cal. Cal... ¿Cómo explico qué es lo que es cal? Es como un material que hace que puedas ahora escribir más fácilmente. Es para que se pueda escribir más fácilmente. Sobre ellas. Si fuera un texto pequeño. Es factible que lo talle. Los 10 mandamientos. Por ejemplo. Las tablas de los 10 mandamientos estaban tallados. ¿No? Las tablas que le entregó Dios. Era como la piedra que está tallada. Pero acá no era algo tallado. Era algo que había que escribir. Entonces como que tiene que estar trabajada la piedra más lisa. Para que después se pueda escribir. ¿Entendieron? Pero cuando hay que escribir un texto muy grande, como dice aquí. Acá dice toda la Torah que tenemos que ver qué es. Entonces tiene que ser escrito no tallado y se hace con cal. Para que sea más fácil de escribir y que se mantenga por mucho tiempo. ¿Está bien hasta acá? Vamos. Segundo lado. Otro lado. ¿Por qué dice que es cuando pasa en el río Yardén? ¿Qué me interesa? Dice cuando pasa en el río Yardén. El motivo por el cual nos dice en el día en que cruces el río Yardén hacia la tierra que te dio el eterno tu Dios. Es porque Moshe se refiere a que deben hacer esto en el día en que pasen el Jordán para quedarse. Para conquistar la tierra de Israel en forma definitiva. ¿Por qué? ¿Hubo alguna otra vez que pasaron el Yardén y que no sea para quedarse? Los espías. Los espías. ¿Se acuerdan de los espías? Los espías tuvieron que pasar. Moshe Rabenu envía dos espías, uno de cada tribu. Que vienen, hablan mal de Israel y por eso nos quedamos 40 años. ¿Pasaron el Yardén? Sí. ¿Ahí había que poner las piedras? No, si la misma todavía no había empezado. Eso es cuando Amisrael entre. Por eso dice cuando pasen el Yardén para quedarse en la tierra de Israel. Porque hubo otra vez que pasaron pero ahí no había ningún tema de escribir ninguna piedra. ¿Entendieron la diferencia? Bien. Para conquistar la tierra de Israel en forma definitiva. No cuando cruzan para espiar la tierra o conocerla y luego vuelven a salir. Es por eso que el versículo, por ejemplo, Yoshua también envió. Hay una pregunta si estuvo bien Moshe en enviar espías o no. ¿Se acuerdan? ¿Yoshua envió espías? Sí. Yoshua envió espías. Bueno, vamos a tener que estudiar Tanaj. Vamos a tener que estudiar clase de Tanaj. En el libro de Yoshua manda a Yoshua a dos espías. Hay una posadera que es, ¿se acuerdan? Rejabán, que era Zoná, que no se sabe qué significa Zoná, si es una mesera o no. Y que se esconde en la casa de ellos. Hay dos espías que se esconden en esa casa y después se escapan. Sí, 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 sí. Ah, ¿yoshua por qué? Ahora, ¿cómo Yoshua envió dos espías? ¿Yoshua no aprendió del error? La respuesta es que no fue ningún error. Es normal enviar espías. Por eso Yoshua hizo lo mismo. ¿Está bien? Pero eso es otro tema para analizar. Si está bien enviar espías. Sí, por eso Yoshua hizo lo mismo. ¿Entendieron? Bueno, cuando envió los espías, ¿ahí tenían que poner las piedras? No, porque... ¿Cuándo hay que poner las piedras? Cuando todo Amisrael entra a conquistar. ¿Entendieron? Bien. Es por eso que el versículo dice, miren cómo dice. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá, apenas hayas cruzado el jardín, para entrar a la Tierra que te da el Eterno. ¿Entienden? ¿Para qué está? Para entrar a la Tierra que te da el Eterno. Es cuando entramos, no antes. ¿Se entendió? Hasta ahora contestamos todo técnico, ¿no? No me metí en la esencia, fui técnico. Las piedras grandes, que se vea y que se escriba. Hasta ahora técnico. Ahora vamos de a poquito. El gran mensaje es que para merecer entrar y asentarse, ahora digan ustedes, antes de leerlo, ¿por qué sería importante que cuando vamos a entrar en Israel escribamos en las piedras el pacto con Dios? ¿Cuál sería el mensaje? Ahora vamos a entrar, vamos a conquistar la Tierra. Bueno. Para tenerlo siempre presente. ¿Tener presente qué? ¿Qué? El pacto. El pacto con Dios. ¿Por qué? Ahora voy a conquistar la Tierra de Israel. ¿Y con qué mérito voy a conquistar la Tierra de Israel? ¿O con qué mérito me voy a quedar en Israel? ¿Hace falta méritos o me quedo seguro gratis? Con el pacto. Exactamente. O sea, cumpliendo la palabra de ayer. O sea, ¿qué viene a decir ahí el pacto? ¿Vos querés quedarte acá en la Tierra de Israel? ¿Querés vivir aquí? ¿Cómo se dice el...? O jajá. ¿Cómo se dice el...? Como una jajá, como una demostración. Claro. Como una demostración de que si querés merecerla, tenés que cumplir lo que está escrito acá. Sería como un documento, ¿no? Como una constitución. Sería como una constitución. ¿Entienden? Lo primero, ¿no? Cuando se declara la independencia. La constitución. Megilat al-Zamaut. ¿Y qué hay en la constitución? De donde salen todas las leyes. ¿Cuál sería la constitución? La Torá, ¿no? Entonces, bueno. ¿Quieren quedarse en Israel? Tienen que cumplir lo que está escrito acá. ¿Se entendió la idea? Bien. El objetivo no es solo escribir, sino que la escritura es la condición para poder asentarse en la Tierra. Y para ello lo escriben, para recordar que gracias a este pacto que deben cumplir, cumplir el pacto. No solamente escribir. No. Escribo en las piedras, ya tengo el mérito de la Tierra de Israel. ¿Qué tienen? Por escribir no ganaste ningún mérito. Tenés que cumplir lo que está escrito. Podrán asentarse en la Tierra, tal como Dios les prometió a los patriarcas. Ese es el objetivo de este versículo, recordar el sentido de lo que dice esta escritura, no la prescripción de la escritura en sí. Muy bien. ¿Qué tendríamos que buscar ahora? Está bien. Esta fue la orden de Moyerra Benu. Moyerra, ¿no? Que cuando entremos hagamos esto. ¿Qué habría que buscar? ¿Cuándo? ¿Sucedió la historia de esto o no? ¿Pasó alguna vez? Si pasó, ¿en qué libro debería figurar? Y en el libro de Yeshua. Entonces tenemos que ir a buscar en el libro de Yeshua a ver si hicieron lo que Moyer ordenó. ¿Entendieron? Muy bien. Vamos a ver. Hay quienes dicen, ahora van a dar dos opiniones y digan si les convence la 1 o la 2. Hay quienes dicen que este suceso lo hicieron cuando nos relata a Yeshua, capítulo 4, cuando al cruzar el Yardén le pide a 12 hombres que tomen 12 piedras, uh, piedras, parecido, ¿no? del río, en donde se detuvieron los pies de los sacerdotes que portaban el arca cuando se abrió el río Yardén. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? Ah, tomaron 12 piedras. ¿Por qué esas 12 piedras donde habían estado parados cuando se fue el gran milagro? Entonces, algunos dicen, ah, estas deben ser las famosas piedras. Porque también habla de 12 piedras. Pero acá habla de piedras que estuvieron parados los sacerdotes cuando se abrieron las aguas. ¿Es lo que dijimos nosotros? Nosotros hablamos algo de que las piedras tienen que ser donde se paraba la gente. No, no. Entonces, ¿qué lo hizo pensar algunos comentaristas que era este suceso? Y bueno, habla de piedras, aparentemente. Vamos a ver. Lo que lo llevó a pensar así fue que Moshe les prescribió que al cruzar el Yardén escriban las piedras. Pero no necesariamente se debe explicar así. Sino que lo que Yoshua hizo en ese momento fue establecer un recordatorio del lugar donde cruzaron. En ese momento no dice que escribieron nada. Dice que agarraban las piedras y las pusieron ahí. Entonces, ¿para qué pusieron estas piedras ahí? Para recordar. A nivel arqueología. Imagínense en arqueología. Una persona que estudia arqueología, ¿no? Pasamos por ahí y hubo un gran milagro. ¿Qué sería bueno hacer? Ahí. ¿Qué? Marcar el lugar del milagro. Cosa que cuando en el futuro la gente pase por ahí ¿qué sepa? Uy, por este lugar pasaron los Yudín cuando entró en Israel. Está bueno. ¿Entendieron? Esa aparentemente fue la idea de no sé si hoy en día se encontraron las piedras o no. Pero es interesante, ¿no? Es como hacer un marcar. Ustedes saben que hay una verajá que si a uno le pasa un milagro cada vez que pasa por ese lugar tiene que decir una verajá. ¿Sí? Pero un milagro a todas luces, ¿no? O sea, si supiésemos, por ejemplo, dónde los judíos se abrió el Mar Rojo cada vez que pasamos por ahí se iríamos de paseo, ¿no? Y pasaríamos por ahí tendríamos que decir una verajá. Acá pasó el milagro. Hay verajot o si sabíamos dónde dónde hay que ver la enjolverajot. ¿Human? ¿Pero por qué? ¿Qué milagro hay en Humano? ¿Rabinama? No, no, Rabinama no es un milagro. No. Es un gran sabidur. No, para. Hay gente que viaja que viaja y que pide Sí, le gusta. Y después vuelven todo el tiempo para decir, o sea, para, para Ah, va a ser así. Ah, como que fueron, pidieron algo y Dios se los dio. Entonces quieren agradecer al milagro que les pasó. Está bien. No, pero no es eso. Está bueno, es interesante la opinión es interesante. Pero no, acá sería un milagro que pasaron a todas luces, como que, no sé. Ah, ok. Está bien, como que se había, que el fuego no quemó a los amigos de Daniel. Un milagro que le pasó a uno. Entonces, si te pasaría un milagro cada vez que pasas por ese lugar, decís la verajá para recordarlo. Está bien. Ahí fue más de tefilá y de cosas que pasan. De que Dios me dio lo que le pedí, algo así. ¿Se entendió? Bueno, sigo. ¿Dónde pasó esto exacto? No es Yeshua capítulo 4, es Yeshua capítulo 8. Vamos a ver qué pasó. La ordenanza de Moshe no era que apenas crucen el jardín, en ese mismo día debían escribir las piedras. Es por eso que debemos afirmar que esto sucedió en lo que nos relata en el libro de Yeshua 8, 30 al 32. Paso al otro lado. ¿Qué dice? Entonces, Yeshua, a ver, dígame si es parecido. Construyó un altar al Eterno en el monte Bal. ¿Tiene que ver con el nuestro? ¿Qué había que hacer con las piedras grandes? ¿Dónde había que ponerlas? ¿En qué monte? En el monte Bal. ¿Y qué había que hacer? Un altar. ¿Ven lo que hizo acá? Un altar al Eterno. Sí. En el monte Bal. Sí. Tal como Moshe, siervo del Eterno, ordenó. ¿Lo había ordenado Moshe? En nuestro pasaje, ¿no? Es lo que Moshe dijo. Bien. Según está escrito en el libro de la Torah de Moshe. Perfecto. Un altar de piedras enteras sobre la que ningún hombre haya alzado herramienta alguna. En nuestro pasaje. ¿Se acuerdan que no podía ser hierro? ¿Por qué no puede el hierro tocar el misbeaj? Porque el hierro es muerte, es espada. Y el misbeaj es shalom, armonía, paz. Y ofrecieron allí a holocaustos al Eterno, lo que dice nuestro pasaje. Y sacrificios pacíficos. Y él escribió allí sobre las piedras una copia de la Torah de Moshe. Pero tiene que ver. Hay que ver qué es lo que hay que escribir. Vemos claramente que este es el texto que nos está hablando del cumplimiento del presente ordenado por Moshe. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué encontramos? ¿Qué sucedió en la historia de lo que Moshe ordenó? Sí. ¿Cuándo pasó en Seferi Oshua? ¿Cuándo? Cuando pasaron el Yardén, fueron hasta el Monte Val y en el Monte Val hicieron todo lo que Dios había determinado que era un pacto. ¿Está bien hasta aquí? Vamos. Todavía no llegamos, ahora viene lo más. En este párrafo dice exactamente lo que dijo Moshe. Hicieron el altar para ofrendar los holocaustos en el Monte Val y también escribieron sobre las piedras. ¿Qué es lo que escribieron? Acá muy bien. Ahí le dijo las tres posibilidades. Hay quienes dicen que se refieren al libro de Barímentero. Hay quien dice que lo que escribían porque dice miren cómo dijo una copia de la Torah Mishneh Torah Mishneh por eso también el Mishneh Torah de Rambam. ¿Está bien? Mishneh Torah sería como ¿de qué palabra viene Mishneh? De Yení. Yení la Torah segundo para la Torah. ¿Está bien? Sí. ¿Qué libro de todos es como un resumen de toda la Torah? De Barim que es el último discurso. Entonces hay quien dice que lo que escribían y tiene mucha muná de Barim es el libro de De Barim que es todo lo que Moshe le habló. Otros sugieren que son los diez mandamientos. Y hay quienes sostienen que se trata de ciertas partes del libro de De Barim. A ver, ¿qué partes escribiría? Si es el pacto. ¿Diez mandamientos escribirían? Sí. ¿Qué más? Otra parte importante de Zéfer de Barim. ¿Qué otro pasaje importante se acuerdan en Zéfer de Barim que hable de mucha muná? Y dejen los celulares. No, no, no. No dice nada. No mire a nadie, dice. Ya, entonces, ¿eh? ¿Qué otro pasaje? Los pasajes que dice apenas entra en Israel. Shema Israel. Shema Israel no sería un pasaje para poner. Está el Zéfer de Barim. Shema Israel, que Dios existe, que Dios es único, que hay que amarlo, el pasaje que habla de amar a Dios. Todo esto aparentemente es lo que escribían ahí. O sea, escribían los pasajes que hablan de muná. ¿Está bien? Debían ser escritas sobre las piedras del altar que eran enteras pues ninguna herramienta humana las había trabajado. Interesante. ¿Entienden? Eran piedras grandes y parece que con estas piedras grandes también hicieron el altar. Y ahí como que escribieron todo. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Por qué la Torah? Sería como un monumento, ¿no? Es un monumento que nos viene a recordar lo importante de entrar en Israel y cumplir la palabra de Naya. Yo todavía no sé por qué el monte Bal. ¿Ustedes tienen alguna idea por qué el monte Bal? Hasta ahora no tenemos idea por qué ahí. Vamos a ver. ¿Por qué la Torah hace tanto hincapié en que sea escrito en piedras grandes? Pues si lo hubieran escrito sobre la tierra, está bien, pero, piedras grandes. Escribilo como un monumento, pero sobre la tierra. ¿Qué problema habría si lo escribo sobre la tierra? Las primeras lluvias se borra todo, ¿no? Tiene que ser algo que quede. Las primeras lluvias se hubiese borrado. Es por eso que debía ser sobre la piedra para que perdure y no se borra. Lo que sería interesante hoy sería ver si se descubren esas piedras, ¿no? Eso sería interesantísimo. Descubrirlas. Ahí voy a quedar porque esos son documentos históricos buenísimos. El motivo por el cual debían ser, por ejemplo, el Mishkan, ¿vieron que les hablé de Shiló? El Mishkan que estuvo en Shiló como que se descubrió dónde estuvo en Shiló y hoy en día hay un museo ahí. Dijimos varias veces que sería muy interesante ir a ver dónde estaba el Mishkan. Hay un museo en Shiló que es el lugar donde fue el Mishkan. Hoy hicieron como un Betacneset. Está bueno, ¿no? Sería bueno hacer una excursión. Vamos a proponerlo. Acuérdense, proponer una excursión a Shiló. ¿Está bien? Muy bien. Ahora miren lo que dice. El motivo por el cual debían ser colocados en el Monte Bal. Acá viene. Esta es la estrellita del Hidush, el Hidush de la clase. Es por lo que dijo, primero, ¿por qué en el Monte Bal? Ar-Eval. ¿Está bien? Y Ar-Gerisim. Justamente para darnos a entender que la bendición y la maldición, las dos, dependen del mismo caldo, ¿no? O sea, si voy en el camino de Hashem, viene lo bueno. Si no voy en el camino de Hashem, viene lo malo. O sea, que la bendición y la maldición vienen de la misma fuente, ¿no? No hay una fuente para lo bueno y una fuente para lo malo. No, hay un Dios único que es el que maneja el mundo y de ahí viene todo. Lo bueno y lo malo. ¿Entendieron? O sea, por eso, no hacemos algo supersticioso del Monte Bal. Uy, el Monte Bal tiene que ver con maldición. No, no, no. Ese lugar, ¿por qué Dios se le dijo ese lugar? Todavía no vimos. Ahora vamos a ver. Si van por sus caminos, entonces tendrán bendiciones. Va la segunda hoja. Va la segunda hoja. Voy por los dos lados. Ah. Ahí. Ahí. Ahí va la segunda hoja. Y van a ver que acá sale un Jibush. Para mí fue un Jibush. Espero que ustedes también. Voy a la 236. ¿Llegó? Muy bien. O sea, entendimos el objetivo, ¿no? Dios quiere hacer un pacto cuando entre en Israel. Pero, ¿por qué en ese lugar? ¿Hay tantos lugares para hacer un pacto? Ahí van a ver. No obstante, ¿por qué hacer un altar? También, porque un altar, ¿eh? El primer pacto que hace Moshe entre el pueblo y Dios en el monte Sinaí ¿hubo altar? ¿Se acuerdan? Lo estudiamos. Un misbeah. ¿Hubo misbeah en Arsinaí? ¿Se acuerdan que hizo un misbeah? ¿Se acuerdan que hicieron como 12 hicieron como 12 altares y cada tribu trajo Corbanot? En el monte Sinaí hubo. ¿Está bien? Hubo misbeah. Moshe les lee en el monte Sinaí Moshe les lee todas las palabras del pacto y todo el pueblo responde nace Benishma haremos y entenderemos. Y allí dice que Moshe construyó un altar hecho miren, miren interesante ahora veo por qué las piedras ahí dice que hizo un altar hecho con 12 piedras grandes de una sola pieza ¿es algo parecido a lo nuestro? O sea, a lo que pasó en el monte Sinaí en el monte Sinaí también hubo un altar también Dios hizo el pacto y también agarraron como 12 piedras parecido acá también piedras grandes ¿entienden? Es parecido también encontramos algo parecido en Reyes Melahí Malef en donde el profeta Eliau ¿sá qué eran Eliau? Eliau en el monte Carmel en Jaifa ¿está bien? hizo una competencia con los profetas falsos y puso un altar y los profetas falsos hicieron altares y dijo ustedes recen a sus dioses y no había dioses entonces Eliau se reía ¿ahí dónde están sus dioses que no contestan? después le tocó a Eliau ¿se acuerdan? y lo llenó todo de agua para que el milagro sea más grande y dijo Ayem respóndenos y bajó un fuego un fuego no un fuego no 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 le gana al agua ¿entiendes? el agua te apaga el fuego bajó un fuego y se consumió todo con todo que estaba lleno de agua fue más milagro ¿entendieron? muy bien ahí también fue con un altar y también Eliau lo hizo para hacer un pacto en donde el profeta Eliau hace un altar con Dios con 12 piedras también con 12 piedras lo interesante es eso de las 12 piedras podemos decir por qué ¿no? ¿por qué siempre 12 piedras? por las 12 tribus o sea que el pacto es entre Dios y todo Amisrael las 12 tribus cuando todo el pueblo va a decir Ayem Ua Elohim y ahí está el famoso pasú que decimos hoy en día Adonai Ua Elohim Adonai Ua Elohim lo dijeron todo Amisrael en el monte en Ada Carmel ¿está bien? interesante que dijeron no creemos en otros dioses solamente Ayem Ayem es Elohim Ayem solamente es Elohim no hay otro eso fue vemos de todo esto que el altar con 12 piedras nos viene a recordar el primer pacto que hizo el pueblo en el monte Sinaí en otras palabras ¿por qué Moshe Rabbeinu querría que cuando entre en Israel hagan todo esto? ¿cuál es la idea de Moshe? o sea la idea de la Torah no de Moshe la idea de Ayem ¿cuál es la idea de Ayem? vamos a entrar en Israel y hacemos como un una copia del primer pacto que hicimos con Dios ¿cómo fue el primer pacto con Dios en el monte Sinaí? había un altar estaban las piedras estaban todas las tribus ¿saben qué? hacemos lo mismo para recordar lo que pasó en el monte Sinaí ¿está bien? la idea está buena o sea reconstruís ¿está bien? bonimijada o sea otra vez lo que había pasado en Arsinaí ¿está claro hasta aquí? ¿todavía no tenemos claro qué? si me siguen ¿qué es eso? ¿por qué en el monte Val? no piedras grandes contestamos ¿no? ¿por qué? ¿qué escribimos más o menos? contestamos ¿qué es parecido a Arsinaí? contestamos ¿pero por qué en el monte Val? está bien ¿qué tiene que ver el monte Val? esa fue tu pregunta tú dijiste ¿el monte Val será el monte Sinaí? no es otro monte ¿qué relación hay con el monte Val? o sea ¿pasó algo en la historia en ese lugar? ahí va ¿cuál es el motivo por el cual debe ser hecho justo en el monte Val? a ver si les gusta esta esta fue el Hidush para mí cuando lo estudié la primera vez ¿por qué es tan importante este monte? ¿qué pasó allí? ¿cómo sabemos dónde está ubicado? cuando la Torá ante Barimon se trae ¿cómo saber dónde está ubicado el monte Val? ¿cómo descubrir dónde está? ¿qué tendríamos que hacer? mirar en la Torá ¿qué? si la Torá dice si la Torá habló del monte Val y si habla del monte Val tendría que ver si la Torá dice más o menos dónde está ¿entendieron lo que hay que hacer? bueno la Torá dice dónde está ubicado el monte Val ahí vamos en Debarim 11 nos habla acerca de las bendiciones y las maldiciones en el monte Gris y el monte Val allí nos escribe muy específicamente dónde queda el monte miren dónde queda presta atención y a ver si alguien lo descubre ¿acaso no están estos dos montes cruzando Eliardén pasando el camino del poniente en la tierra de los canadanitas hasta ahora no hay mucha información ¿no? hasta ahora entendí que que habitan el Arabá acá acaba la clave a ver quién conoce la zona de Sushivim frente a Gilgal acaba la clave cerca al lado de Eloné Moré bueno ustedes pueden decir ¿y qué me dice Eloné Moré a mí? esperen ¿pero hay algún dato geográfico? sí me dice que el monte va al donde queda al lado de Eloné Moré ¿está bien hasta acá? ¿qué tendría que hacer ahora? ¿investigación en la Torah? ¿qué investigarían? sí otro caso pasó ahí yo sé que yo no sé dónde queda Ebal no sé qué pasó si es algo importante pero sé que en Ebal tenemos que hacer el pacto y Ebal queda al lado de Eloné Moré entonces lo que tendríamos que buscar ahora Eloné Moré en la Torah aparece Eloné Moré en la Torah adivinen dónde aparece y aquí lo más lindo en Berejit bien en el libro de Berejit ¿en qué para allá? para allá ¿cuál es la primera vez que Abraham Abinu entra en Israel? ¿en qué para allá es? ¿en qué para allá? Abraham entra en Israel es una famosa para allá para acordarse Berejit la creación del mundo Noaj Noé el diluvio ¿cuál es la tercera? Lej Lejá ¿te fuiste a los corbanotos? Lej Lejá ¿qué es Lej Lejá? Ese para No, son cómicos que vos decís algo y ellas se ríen no sé por qué veo qué en clave no sé qué pero está bien muy bien ah, no sabía ahora entendí ahora entendí bueno Lej Lejá ¿qué es Lej Lejá? Dios le dice a Abraham Abinu anda a la tierra de Israel ¿está bien? ¿les parece interesante ese episodio? sí, porque es la primera vez es la primera vez que el primer profeta Abraham Abinu entra en Israel ¿no? interesante ¿no? si pasó algo es interesante ver si con Abraham Abinu pasó algo en el monte Bal ¿no? ¿entendieron a dónde voy? ¿le voy a hablar de adentro? les leo de adentro voy a Lej Lejá miren lo que dice el Lej Lejá les leo en hibrid y después lo veo de la hojita me parece interesantísimo o sea para mí esa es la perlita de la clase a ver si ustedes lo valoran así dice así entra eh vaya ahora Abraham va a Arez miren lo que hace Abraham apenas entra entra a la tierra hasta Shechem Shechem yo sé que Shechem es al lado del monte Bal es ahí ahí es donde queda el monte Bal hoy en día miren al el onemore ah ahora descubrimos el monte Bal es ahí en el onemore Abraham Abinu pasó por el onemore interesante ¿qué hizo Abraham en el onemore? miren lo que hizo vea que Neanías estaba Neaní va a Lerada a Donai el Abraham y Dios se le apareció a Abraham ah es el lugar donde Dios se le apareció a Abraham Abinu en profecía o sea sería la primer profecía de Abraham Abinu en Eres Israel la primera vez que Dios se le aparece a Abraham es ahí y le dijo y miren lo que le dijo a tu descendencia a tu descendencia daré esta tierra ah en ese lugar Dios le dijo a Abraham a tus hijos le voy a dar esta tierra ¿y qué estamos haciendo nosotros? estamos entrando en la tierra de Israel dice ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? van a pasar por ese lugar y en ese lugar van a ser el Mizbeah yo digo ¿pero por qué justamente en ese lugar? porque fue el lugar donde Dios le prometió a Abraham Abinu que sus hijos iban a entrar en la tierra de Israel o sea como que se está cumpliendo la promesa de ayer ¿entendieron? ahora el lugar es ah es un lugar súper importante y miren lo que hizo Abraham Abinu ahí ¿qué hizo Abraham Abinu? construyó un altar ah lo mismo que Dios está diciendo que hagamos construyó un altar lo mismo que había hecho Abraham Abinu la donai a Niraelab y de ahí Abraham Abinu siguió caminando en Israel y empezó a hablar de Dios ahora viene la construcción ¿entendieron lo que pasó? me parece esto es lo mejor lo leo de adentro ahora van a ver lo que pasa de todo vemos de todo esto vemos que la Torah se esfuerza mucho en detallar el lugar exacto en donde quiere que se haga ¿por qué la Torah detalla tanto el lugar exacto? ¿por qué es tan importante este lugar? ¿qué pasó allí? la respuesta a estas preguntas la encontramos en Bereshit 1267 cuando Abraham entra a la tierra de Israel dice y entró Abraham a la tierra hasta llegar a Shem hasta le nomoré y en la tierra estaba entonces el planita y se le apareció el eterno Abraham diciéndole a tu simiente daré esta tierra y erigió Abraham allí un altar al eterno que se le había aparecido ahora díganme si ven alguna entre alguna similitud entre lo que a Israel tiene que hacer y lo que le pasó a Abraham a Binu su bisabuelo que es lo mismo Abraham a Binu entró por ahí nosotros entramos por ahí Abraham a Binu construyó un altar construyó un altar nosotros construyó un altar ahora Abraham a Binu sigue ahora vamos a ver que Abraham a Binu o sea Abraham a Binu como entró Abraham a Binu porque Abraham entró por ahí que le dijo Dios lej lejá Dios le dio una orden por orden de Dios Abraham entró en Israel y nosotros también por orden de Dios y después Abraham a Binu sigue y empieza a enseñar al mundo quien es Dios que tenemos que hacer nosotros en la tierra de Israel antes que todo sacar la idolatría sacar la idolatría para qué para enseñar que hay un Dios único entendieron el copy Masea Bot Simán Labarim lo que le pasó a nuestros padres es Simán para lo que le pasa a los hijos como que seguimos en la misma Leo ahora queda todo más claro vamos a ver lo que la Torah nos quiere recalcar con esto es en primer lugar que Dios está cumpliendo su promesa Dios que le prometió a Abraham a tu descendencia dar esta tierra lo está cumpliendo la que le hizo Abraham precisamente en ese lugar por eso es que Moshe le dice que esto es lo que deben hacer cuando pasa en Eliardén para sentarse en la tierra tal como lo hizo Abraham y donde Dios le prometió que esta tierra se la dará a sus descendientes también le volvió a prometer al pueblo cuando salieron de Egipto por lo tanto le dirás a los hijos de Israel yo soy el eterno y los sacaré de la servidumbre de Egipto y los salvaré de la esclavitud y los salvaré con mano fuerte y grande por dentro ¿se acuerdan los cuatro leyó nota que Eulá que decimos en la Gada de Pesaj y los tomaré a ustedes para mi pueblo y seré para ustedes Dios y los traeré a ustedes a la tierra miren lo que dice miren lo que dice acá y los traeré a la tierra que juré darle abrazo juré ¿existe que Dios jure y no cumpla? no no o sea si Dios juró eso es pacto Dios hizo un pacto ¿cuál es el pacto? ¿en qué punto es importante para siempre? acuérdense Dios juró que la tierra de Israel es para el pueblo de Israel para los hijos o sea este sería el punto Dios ya juró que la tierra de Israel siempre es para el pueblo judío que venga el pueblo que quiera no hay Dios ya juró que esto es para el pueblo judío absoluto ¿puede ser que la perdamos la tierra de Israel? ¿por un tiempo? temporalmente sí pero no eternamente eternamente es para el pueblo de Israel que venga el que venga que venga el pueblo que quiera que digan los palestinos no me interesa esto es del pueblo de Israel punto Hashem Hashem creó el mundo y Hashem lo determinó así ¿está bien? en segundo lugar y más importante aún es que todo sea tal como ocurrió con Abraham ¿cómo ocurrió con Abraham? los descendientes están repitiendo los sucesos de los patriarcas así como Abraham entra a la tierra de Israel por orden de Dios así lo hace el pueblo de Israel por orden de Dios de la manera que Abraham fue fiel a lo que Dios le dijo ¿dónde vemos que Abraham le fue fiel a Dios? miren como dice y vino Abraham tal como le había dicho Dios ¿qué aprendo de las palabras estas? tal como le dijo Dios y vino Abraham tal como Dios le dijo y a ver obedección ¿cómo tenemos que ser nosotros? también tenemos que entrar de esta manera o sea si queremos heredar la tierra de Israel tenemos que hacerlo así como Abraham vino que fue siempre bien obediente nosotros también tenemos que ser obedientes a Hashem de la misma manera el pueblo debe ser fiel a Dios en todo lo que le encomendo y ya vamos terminando esta parte ¿bien? tal como Abraham inmediatamente hace un altar para servir a Dios a ver ¿qué representaría el altar? miren lo que Dios le dijo a Abraham vino Abraham esto se lo voy a dar a tu descendencia y Abraham hizo un altar ¿qué representa el altar? para marcar ¿marcar qué? ¿qué marca un altar? ¿qué es? ¿qué representa un altar? servir a Dios ¿no? abodatayem ¿qué estaría diciendo Abraham vino? si queremos ganarnos la tierra de Israel ¿cómo me gano la tierra de Israel? sirviendo a Dios si sirvo a Dios merezo si no lo sirvo no ¿qué es? ¿querés? ¿no? ¿entienden la diferencia del mundo digamos laico al mundo religioso? o el sionismo laico al sionismo religioso si no lo sirvo religioso diría Israel es nuestro pero para merecerlo tenemos que ir en el camino de ayer un judaísmo laico diría no es nuestro lugar sí pero ¿quién dijo que es tu lugar? ¿quién dijo que te va a quedar para siempre para ti? ¿qué es lo que tenemos que hacer en Israel? servir a Dios ese es el punto ¿se entiende? voy al otro lado y ya estamos al final y lo más importante ¿qué es lo más importante? Abraham al entrar a la tierra tenía como objetivo proclamar el nombre de Dios es decir enseñar hacer conocer a los demás el camino de Dios esos son los que sus descendientes deben hacer que tenemos que hacer nosotros con antes que todo destruir los altares idólatras ustedes saben que hay saben que hay una lajá que está prohibido que haya idolatría en Israel ¿sabían? hay una lajá hay una misbah prohibido que haya idolatría en Israel ¿hay idolatría hoy? sí o sea no la cumplimos hoy en día no cumplimos la misbah que no puede haber idolatría en Israel por ejemplo una iglesia a Bodasar a Bodasar entonces por ejemplo una iglesia hay a Bodasar y hay muchas iglesias en Israel ¿no? entonces ¿qué? ¿cómo es? ¿cómo es la cosa? ¿por eso? o sea si iríamos según la misbah y si en el gobierno irían según la Torah estaría prohibido que haya Bodasar pero no se aplica esta lajá ¿por qué no se aplica? explico ¿y cuando venga la misbah? no, por eso ese es el punto no se puede aplicar porque hay porque así como tenés a tenés un montón de yudim en todo el mundo viviendo imagínense que ahora decimos ¡fuera esto! ¿qué le van a hacer a los yudim ahí? entonces no se puede pero digamos que es en la época del Magías donde está todo claro que Hashem es único no hay idolatría estamos todos en Israel ¿ahí va a haber idolatría en Israel? nada y si quiere aterrizar un avión y dice te pedimos permiso para aterrizar bueno pero todos creen en Dios ¿no? no, tenemos alguno que ¡ah no! no puedo aterrizar no puede entrar en la casa de Hashem no puede haber es una forma de decir que se dice ¿qué preguntas? ¿qué preguntas? ¿qué quería preguntar? no, mezquita no es idolatría bueno, tengo que explicárselo lo vamos a estudiar bien mezquita no es idolatría no, no, no no por eso es por la que no, no por eso porque el Islam no cree en la definición de Dios que tiene el Islam cuando creen en un Dios es incorpóreo sin forma y único por eso si en el cristianismo o el catolicismo tendría la misma definición verdadera no sería idolatría nada más que no tienen esa definición de Dios ese es el problema de la idolatría ¿entiendes? y tienen la trinidad y todo eso tres que son uno uno que son tres ya está entonces no es uno está bien entonces de nuevo no puede haber idolatría en Israel y termino proclamar la fe y el camino de Dios principalmente cumpliendo el pacto con Dios de esta manera tal como Abraham recibió la tierra por mérito miren como hay que recibir la tierra nosotros que estamos aquí en Israel queremos recibirla ¿no? queremos ganarnos nada ¿cómo la tenemos que ganar? por mérito el pueblo de Israel debe saber que la tierra la poseerán por el mérito Moshé en el monte Sinaí hizo el altar exactamente como hizo Abraham ¿ahora entendieron cómo se unió todo? miren que interesante había empezado Moshé en el monte Sinaí ¿no? pero no el primero no es Moshé en el monte Sinaí el primero sería Abraham cuando entró en Israel después Moshé en el monte Sinaí y ahora nosotros cuando entramos en Israel ¿entendieron el hilado? y ahora que van a entrar a la tierra de Israel el pueblo debe entrar a la tierra de una manera que quede grabado en la memoria y que sea el objetivo de su entrada por el mérito de Abraham para ir en los caminos que señaló Abraham obedeciendo a Dios miren los cuatro puntos cuatro puntos obedecer a Dios punto uno punto dos siendo fieles a Dios punto tres sirviendo a Dios punto cuatro proclamando su nombre ¿se entendió? creo que fui justo con los horarios no sé ni sé qué hora es ¿qué hora es? justo ¿shalosh? justo ¿se entendió? ¿hay alguna pregunta? vimos una clase que parecía algo técnico y de repente me parece ¿no? que cuando vos investigás decís wow es toda una renovación del pacto y exactamente como Abraham vino o sea nada de casualidad ¿quién es? eso fue lo más lindo para mí de la clase es descubrir que fue el lugar donde entró Abraham vino eso es lo más lindo de la clase un placer muy bien a las hermanas muy bien no a mí me gusta que quiere ser así un segundito acorde acá mira y inbound lo más lindo qué chau mis chau 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 chau